Música Hola, me llamo Silvia y esta es mi madre de las que ya venimos a contarles el cuento del monstruo de los colores. Bueno, pues yo os voy a contar el cuento del monstruo de los colores, como ha dicho Silvia. Y este es el monstruo de los colores, es el monstruo de los colores. Pero, ¿a que no sabéis qué es lo que le pasa al monstruo? Tiene muchos colores. Tiene muchos colores, pero ¿sabéis qué es lo que le ha pasado? Pues resulta que esta mañana, como ven, se ha despertado, cuando se ha levantado de su camita, se ha levantado un poco desquistado. Está el pobre un poco aturdido, confuso. El pobrecito no sabe qué es lo que le pasa. No sabe qué es lo que le pasa. Pero, yo sí lo sé. ¿Queréis saber qué es lo que le pasa realmente al monstruo? Sí, también. Pues, que se ha hecho un lío con las emociones. Se ha hecho un lío con las emociones. ¿Eh? ¿Sabéis lo que son las emociones? Sí. Pues, lo que son los sentimientos. No sabe si está contento, si está triste, si está feliz, si quiere cantar, si quiere bailar, si está enfadado. No sabe qué es lo que le pasa. No sabe qué es lo que le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones. Y, claro, todas así, todas revueltas, no funcionan. ¿Verdad que no? Todas revueltas no funcionan. Y el pobre, pues, no lo sabe. Pero, el monstruo no está solito. No. El monstruo tiene una amiga. Y es su amiga Sara. ¿Eh? Esta es la amiga del monstruo de los colores. Y Sara le dijo, no te preocupes, amigo monstruo. Yo te ayudaré a poner en morda todas tus emociones. Y a ver, ¿sabéis cómo ayudó Sara al monstruo? A ver, con botes. Mira, mira, mira. Pues Sara, claro, el monstruo estaba tan preocupado. Y le dijo, pero, ¿cómo me vas a ayudar? Y le dijo ella, no te preocupes. Y tuvo esa brillante idea. Poner cada emoción en un botecito. Pero ahora vamos a descubrir cuáles son las emociones. ¿Y qué tienen que ver las emociones con los colores? Pues ahora lo vamos a descubrir, ¿vale? Entonces Sara le dijo al monstruo, a ver, cierra fuerte, 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 fuerte los ojos. Y nosotros lo vamos a cerrar también. A ver, vamos a cerrar fuerte, 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 fuerte los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. Y cataplura. Ah, ya lo podemos abrir. Amarillo. ¿De qué color se ha transformado el monstruo? Se ha transformado amarillo. Oye, ¿y qué emoción? ¿Y qué emoción? ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentirá el monstruo con el color amarillo? ¿Cuál será? ¿Sentirá alegría, tristeza? Alegría. Pues mirad, el monstruo cuando se convierte de color amarillo, está alegre, está feliz. A ver, vamos a poner todos caritas de felicidad. Está contento, feliz. ¿Y sabéis por qué? Porque la alegría es muy contagiosa y brilla como el sol. Brilla como el sol y además parpadea como las estrellas. ¿Eh? Cuando nosotros estamos contentos y alegres, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? Sentimos ganas de reír, ganas de bailar, ¿eh? Ganas de jugar con los demás. ¿A que sí? A que cuando estamos contentos, no pasará. Cuando estamos contentos, tenemos muchas ganas de jugar con los demás. Sí. Tenemos muchas ganas de jugar con los demás, porque estamos felices. ¿Eh? Bueno, pues ya hemos descubierto una emoción, ¿verdad? El color amarillo. Y el color amarillo es el de la alegría. Pues ahora va a venir... Ay no, ay no, a ver para acá. Porque vamos a meter esa emoción que hemos aprendido. Ay no, a coger color amarillo del monstruo. Porque ya lo hemos ayudado. A que el color amarillo es... ¿Cuál era el color amarillo? El de la alegría. Y aquí lo vamos a meter en este botecito, chum, para que no se escape. Lo hemos cerrado para que no se escape. Ya sabemos que cuando el monstruo esté amarillo es porque está contento, feliz, ¿verdad? Y alegre. Y además le vamos a poner... Una pegatina. Su pegatina del color amarillo, para saber que está ya muy contento. Pues ahora vamos a ver de qué color se transforma el... ¿Qué color es? Azul, azul, azul preferido. Azul. Y a ver cómo se sentirá... A ver cuál, cómo se sentirá así. Triste. Uy, qué bien, claro. ¿Y por qué creen ustedes que es triste? Porque tiene... Está triste. Rubén, ¿y sabéis por qué? Porque la tristeza, cuando nosotros estamos tristes, es porque siempre o echamos de menos a alguien, ¿verdad? O a una mascota, o echamos de menos a alguna persona, ¿verdad? Nos ponemos tristes. Y además la tristeza es de color azul. Es de color azul porque es suave como el mar, ¿veis? Es suave como el mar, y además también es triste como los días de lluvia, porque cuando llueve no podemos salir, ¿verdad? Y nos quedamos en casita. Como la luz. Claro. Pero nos da pena porque no podemos ir a casa de un amigo, ¿verdad? Ni podemos ir a jugar fútbol, ¿verdad? La niña. Bueno, y cuando estamos tristes, Rafael, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo? Tecla. Muy bien, también. Sentimos que tenemos ganas de estar solos, ¿verdad? No tenemos ganas de jugar con nadie, ni tenemos ganas de bailar, ni de cantar, nada. Tenemos ganas de estar solitos, ¿verdad? Hasta que se nos pasa la tristeza. Pues ya hemos descubierto otra emoción, otro sentimiento. Y ahora va a venir salva. Vamos a meterlo dentro del bote, para que no se escape. Vamos a meterlo dentro del bote. Esa. Uy, lo tapamos, ¿eh? Para que no se escape. Y ahora busca el azul. Salva. Vamos a buscar los azules. Y lo vamos a pegar, ¿ve? El azul, el de la... Espeza. Ya tenemos dos de emoción metida. A ver ahora cómo se transforma el monstruo. ¿En el lobo? Bueno, ¿queréis que hagan los ojos? Sí. Porque pegamos todos los ojos. Fuerte, 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 fuerte. ¿Y a ver de qué color? ¡Lobo! ¿Cuál será el lobo? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¿Cuál? ¡El lobo! Está el... El lobo es el de la rabia. ¿Verdad? El del enfado. Porque cuando estamos enfadados, ¿cómo nos ponemos? A ver, todos. Y además, y además sentimos, sentimos cómo se nos pone la cara. ¿De qué color se nos pone la cara? ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Verdad? Porque, porque la rabia, porque la rabia, porque la rabia arde al rojo vivo. Y además es como el fuego. ¿Verdad? Es como el fuego. Cuando estamos enfadados, ¿cómo nos sentimos? ¡Muy malo! A ver, esto es muy importante, Rafael. Porque cuando estamos enfadados, sentimos, sentimos que nosotros llevamos siempre la razón. Y que la culpa la tiene el otro. Y no siempre es así. ¿Verdad? Y además descargamos nuestra rabia con los demás. Y esto es muy importante, esta emoción es muy importante porque esta emoción la tenemos que controlar. No podemos pegar, ni gritarle al otro niño. ¿Por qué? Porque el otro niño se convierte en azul. Se pone triste. Entonces, esta emoción es muy importante controlarla. ¿Verdad? Bueno, pues ya hemos descubierto la emoción de la rabia. Y ahora va a venir Candela. Venga, Candela. Le toca a los niños que están calladitos y están atentos. Vamos a meter esta emoción aquí dentro del botecito, ¿verdad? Y se vuelve a liar el nuestro. Eso es lo que nos queremos, que se guíe. Ahí. ¡Ea! Pues ya tenemos otra emoción guardadita en un bote. La de la rabia. ¿Eh? La del enfado. Y ahora vamos a descubrir la otra emoción. Cercamos los ojitos. A ver, 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 a ver. ¿Qué se nos cae? Oye, ¿cuál será esta emoción? ¿Ya lo podemos decir? Pegando. 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 Y el negro, ¿qué emoción será? Pegando. Pegando. No, pero el pegar, que es además muy feo, es el enfado. Y el enfado es el de la rabia. El rojo. El negro, cuando el monstruo se convierte en negro, ¿cómo será? ¿Cómo estará? ¿Qué tendrá? ¿Qué sentirá? ¿Contento? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentirá? Siente miedo. Siente miedo, porque el miedo es como la oscuridad, ¿verdad? ¿Eh? El miedo es negro como la oscuridad, ¿verdad? Por eso, cuando el monstruo Rafael está, se transforma de color negro, ¿sabe cómo se siente? Se siente que es muy pequeñito, que es tan pequeñito, tan pequeñito, que no es capaz de hacer nada por sí solo. Y cuando su mamá le dice, ve a la habitación y me trae un cojín o me trae mi chaqueta, el monstruo no es capaz de ir, porque tiene miedo. Y siente que no está para hacer la cosa, ¿eh? El negro. Y a ver, cuando tenemos miedo, ¿qué cara ponemos de él? A ver, ¿cuál es nuestra cara de miedo? Bien, tenemos mucho miedo, ¿verdad? Bueno, pues, otra emoción que vamos a guardar en el botecito, el del miedo. Y ahora va a venir, va a venir, va a venir, Lucía. ¡Ala! ¡Ala, Lucía! Venga, vamos a meter el color negro del miedo en el tarrito, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ya lo hemos metido. Y ahora le vamos a pegar su etiquetita, ¿verdad? ¡Ala, Lucía! ¡Ala, Lucía! Bueno, pues ya hemos, tenemos muchas emociones ordenadas, ¿verdad? ¿Eh? Pero solo, mira, Cinta nos lo ha dicho, ya solo queda un bote y ahora vamos a averiguar. ¡El verde! ¡El verde! ¡El rosa! Y es el color... ¡Verde! ¡Verde! Ese verde es un bueno y ¿cómo estará? ¿Cómo estará? ¡Feliz! ¿Contento cuál era? ¡Amarillo! ¿El amarillo entonces? ¡El mineral! ¿Sabéis cuál es? ¡El mineral! Cuando el monstruo se transforma de color verde es porque está tranquilo, relajado. Así, así, así. Ahora vamos a hacer todo una cosa. Como estamos todos sentaditos, vamos a ponernos todos relajados. Nos vamos a relajar. Vamos a cerrar la boquita y vamos a estar como... A ver... Cerramos... Pero sin hacer ruido, porque cuando estamos relajados estamos... Respiramos... Y además, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Sentimos que está todo muy relajado, ¿eh? Que... Sentimos como el campo cuando se viste de verde, aquí están las hojitas, moviéndose tranquilita, ¿verdad? Pues y además sentimos que estamos todos en paz, ¿verdad? Porque cuando estamos de color verde estamos relajados. A mi rojo. ¿Vale? Quiero venir yo. Y ahora... Y ahora va a venir David a meter aquí la emoción en el bote. Oye, ya tenemos el color verde metidito en el bote, ¿verdad? O... No, no hay más. Pues ya, ¿qué ocurre? Y ahora... Que el monstruo está muy contento. Y ya... ¿Y sabe, Rafael, por qué está contento? Porque está enamorado. No. Está contento porque su amiga Sara le ha ayudado a poner en orden todas sus emociones. Y claro, estando todas las emociones en orden funcionan mejor, ¿verdad? Por eso es muy importante cuando... Saber qué es lo que nos pasa, saber qué emoción es la que sentimos si estamos enfadados. Hay que decirlo, ¿verdad, Rafael? Si estamos tristes, también hay que decírselo a mamá, a los maestros. Es muy importante poner en orden las emociones. Porque todas las coordenadas funcionan mejor. ¿A qué sí? Bueno. Bueno, y ahora... Pasa una cosa, que mirad qué es lo que le ha pasado al monstruo. Nos ha enamorado. Mirad qué es lo que le ha pasado al monstruo. Nos ha enamorado. Y se ha convertido en rosa. Y claro, ¿qué le habrá pasado? Se habrá enamorado. Porque ahora resulta que Sara dice... Pero a ver, a ver... Ahora la que estoy hecha un río soy yo, si ya no hay más... Botecito. ¿Qué es lo que te pasa a ti ahora, monstruo? Y el monstruo, pues no sé, a ver... ¿Qué es lo que le pasará al monstruo? Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. El monstruo se ha enamorado, ¿verdad? Se ha enamorado. ¿Y de quién se habrá enamorado? Pues ¿sabéis de quién se ha enamorado? De para la amiga. Sara. Pues se ha enamorado de casi todos los niños de esta clase. Pero ¿por qué de casi todos? Pero ¿por qué de casi todos los niños? Porque habéis estado atento, habéis escuchado un cuento, ¿eh? Lo habéis ayudado a poner en orden sus emociones. Y por eso el monstruo nos ha traído una piruleta. Su emoción nos va a regalar su emoción más dulce. ¿Para qué? Para que nos acordemos de él. ¿Verdad? Para que nos acordemos de él. Porque está enamorado de los niños. Y... Por olivo colorado, este cuerpo... ¡Bravo! Bueno, nos hemos enterado bien de las emociones, ¿verdad? Pero a ver, ¿alguno tiene alguna pregunta que me quiera hacer? No. Venga, a ver. Por allí atrás, ella... No sé cómo se llama. ¿La de Rosa? Leticia. Ah, es verdad que es Leticia, que yo no la veía. No, dime Leticia. A ver. Uy, no me entero, Leticia. A ver. ¿Por qué cuando estaba en verde está tranquilo? Porque cuando el monstruo se transforma de color verde está tranquilo porque el verde es como el campo, ¿verdad? Cuando estamos en el campo y escuchamos en silencio las hojitas, el dientecito, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos relajados, tranquilos, en paz. Por eso el monstruo, el color verde es el color de la calma, de la relajación, ¿vale? Es cuando está relajado. Y Candela, ven. ¿Y por qué el monstruo se ha transformado en rosa y no se ha convertido en rote? Eso digo yo, porque el monstruo... Muy importante, muy interesante la pregunta de Candela. ¿Por qué se ha transformado el monstruo en rosa si ya no había más rote? Porque el monstruo se había enamorado. Claro, de ver a tantas niñas, tantas niñas, tan guapas aquí en la clase, pues habrá dicho, uh, yo me he enamorado y se ha transformado en rosa. ¿Vale? Entonces cuando el monstruo está en rosa es porque está enamorado. ¿Cómo te llamas tú? Ana. Ana, venga, Ana nos hace una pregunta. Cuando está en negro tiene mucho miedo, ¿verdad? Claro, igual que nosotros, cuando... Bueno, ya algunos, como ya somos más grandes, ya somos un poco valientes, ¿verdad? Y ya no nos da tanto miedo de la ocurrida. A ver, Cinta, ¿qué Cinta nos va a preguntar? El amarillo es de la alegría. El amarillo es de la alegría. ¿Ese está que nos va a decir, Cinta? Porque claro, es que cuando estamos en el amarillo estamos felices, contentos, ¿verdad? Venga, Adrián. Cuando está en azul está triste. Cuando está en azul está triste. ¿Ese es el que más te ha gustado a ti, Adrián? Claro, está triste porque cuando se nos caen las lagrimillas, las lagrimillas es muy parecido como al mar, ¿verdad? Las gotitas de lluvia hacen celestitas, por eso el azul es de la tristeza. ¿De cada nieto? ¿Por qué el rojo está enfadado? Porque cuando nos enfadamos, ¿de qué color nos ponemos? Rojo, ¿verdad? Se nos pone la cara topolorada del genio, del enfado que tenemos, por eso el monstruo. Cuando se transforma en rojo está enfadado. A ti todavía te da miedo, claro, ¿verdad? No te da miedo. Entonces, ¿de qué color te pones cuando tienes miedo? ¿De qué color te pondrías tú? Como mi color negro. De color negro, ¿verdad? Y él, que también me lo había dicho. ¿Cómo te llama? Daniel. Daniel, venga, Daniel, que nos va a preguntar, Daniel. ¿Qué si se tiene rosas? ¿Cuándo va a celebrar la boda con el monstruo? ¿Eso? ¡Ah, me voy a decir! ¿Qué son los monstruos? ¿Oye? ¿Una pre? Claro, 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 claro. Es muy interesante la pregunta, claro. Si el monstruo está enamorado de todos los niños, él la pregunta, ¿o qué? Claro, ¿cuándo va a celebrar la boda con todos los niños? Bueno, pues, Daniel, vamos a poner fecha, ¿no? Yo soy la madrina y el maestro abril padrino. Y la señora Sara es la que lleva los anillos, ¿no? Si ustedes no casáis, os casáis en el boda. Bueno, a ver, a ver, me ha gustado, oye, me ha gustado mucho la pregunta de Daniel. Me ha encantado, ¿eh? La pregunta de Daniel me ha encantado. A ver, David, David, va a ver. David, venga. Sí, a ver, mira David lo que ha dicho. Que a él lo que más le ha gustado es cuando hemos metido la emoción de color verde en el botecito, ¿verdad, David? Porque la relajación y estar tranquilo es muy importante. ¿Verdad? Claro. A ver, Ana. Te ha gustado mucho el cuento. Te ha gustado el cuento, Ana. Me alejo. ¡Entaja. ¡ dormir, Ana. Te ha gustado. Igual es un palo. ¡ paradajo. ¡ Ар novao. ¡Arvao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!